La agarraba, la mataba, se la llevaba, la escuartizaba, la cocinaba, se la comía. Al final todo el mundo llega a utilizar droga. Un español que se mató, un muchacho que lo agarraron con un machete, le partieron toda la espalda. Sitio muy peligroso porque cuando te va a duchar, te va a duchar con el cuchillo en la boca. Me pusieron un cable de electricidad en la espalda. En mi celda había 400 personas. Me partieron los huesos de aquí. Tiene que tener esperanza y pedirle a quien cree. Así en Roma, siempre he sido un trabajador, siempre he trabajado en el turismo. Tengo una familia cristiana. Mi hermano es un cura, gente tranquila. Una familia normal, como a todos. Mi vida siempre ha estado una vida tranquila, hasta lo que me pasó en los años 90, trabajando en Venezuela, Colombia, Brasil. ¿Por qué tú viajabas mucho? ¿A qué te dedicabas? Claro, yo me dedicaba, como te dije, trabajaba en el turismo. Iba a esos países para recoger contactos de hotel, excursiones, cosas varias, para hacer una lista de hotel a vender para la agencia de turismo. Al tiempo no había internet, no había eso. Se trabajaba así. Y viajaba mucho. Te tocaba viajar mucho por diferentes lugares del mundo, entre ellos Latinoamérica. Y cuéntanos un poquito, ¿qué te sucedió allí? Bueno, en los años 90, en el 92, 93, trabajaba en Colombia. Había mucho hotel, viajaba como tres meses. Al final de ese viaje, tenía que irme para Venezuela para agarrar un vuelo que me llevaba para Italia. Me paré en Cúcuta, en un país cerca de la frontera, en un hotel que allá lo llaman Cabaña. Y conocí a una persona en ese hotel. Conocí a una persona, una persona mayor, bien distinta y todo. Y sin una amistad, estuvimos cuatro días juntos. El tipo me hablaba mucho, me contaba mucho de su país, de mucha historia. Yo también le hablaba de Italia y todo. A mí me gusta hablar con la gente mayor porque te cuentan historias. Va a aprender mucho, ¿no? El último día que yo tenía que irme, me fui a buscar el tipo. El tipo no había desaparecido. No estaba en el hotel. Bueno, llamo el taxi, me voy. Paso la Alcabala. Paso la Dugana. Llego en el aeropuerto de San Antonio, me monto en el avión. Al momento que el avión va a despegar, lo van a parar. Abren otra vez el avión y se montan policía, guardia nacional, el ejército. Tenía mi nombre. El tipo, un policía, hace mi nombre. Yo, como voy a contestar, me levanto de mi asiento. Y con la culata del fusil me parte dos costillas. Y me tiraba al piso. No sabías nada de lo que estaba pasando. No sabía nada. A partir de ahí, me sacan del avión, me montan en una camioneta y me llevan en un cartel de la policía nacional. Y me encierran en una celda de un comando de policía. Me quedo toda la noche ya sin saber nada, con ese dolor. El día después me llevan en el comando y había un capitán que piensa, se me pregunta y todo, que hacía yo allá, le contaba todo, le decía, coño, ¿qué pasó? ¿Por qué me están tratando así? Y el tipo, ah, ¿tú no sabes por qué está aquí? Como todo lo que pasa en una interrogatoria, ¿no? Al final, el tipo me saca toda esa foto, un montón de fotos mías con ese señor que conocí en Colombia. Y Dayan pensó una historia muy fea. Porque esa persona estaba buscada por la justicia. Esa persona buscaba la DEA, la Interpol y la Policía Nacional. Claro, tú no tenías conocimiento de nada de esto. No sabía quién era ese tipo. Y al final me entero, me dice ese capitán, que esa persona es un exponente del cartel de medallín, un tipo que trabajaba con Pablo Escobar. Yo siempre continuo, sigo diciendo que no sabía nada, que yo hablaba con ese tipo así. Nadie me paraba a bola, en suma, ¿cómo se dice? Nadie te entendía. Nadie me entendía, nadie quería creer, creía a lo que decía yo. Hasta que me encierran otra vez, empieza una historia muy fea, porque me van a... para sacarme la verdad de lo que pensaban ellos, que yo estaba haciendo quizá qué, no sé. Me encierran en esa celda, me pegan todos los días, me hacen preguntas y todo, me mostran esa foto, pero nada. Hasta que después de tres meses, llega el Interpol, la DEA, los carabineros italianos, que me hacen preguntas, me vienen a hacer preguntas. Ellos también se dan cuenta que yo no tenía nada, pero hoy, en el mismo tiempo que a mí me meten preso, donde vivo yo, se crea una... Empieza una investigación por la DEA, el Interpol, la policía italiana y la policía colombiana, por una organización que se llamaba al tiempo Tridente. Esta organización es una organización de narcotrafico entre Colombia, Italia, España, Venezuela, y lo que pasó es que donde vivía yo, vivía un personaje, una persona que es como un capo de esta organización. Explota esa vaina y la policía piensa que yo soy un exponente de esa organización, pero no tenía nada que ver. Me meten preso, la DEA, el Interpol, me hacen la interrogación, me preguntan todas esas cosas, al punto que se dan cuenta que yo no tengo nada que ver con esa gente. Pero, ellos, ¿qué hacen? Me dejan en las manos de la Guardia Nacional de Venezuela, y me llevan a un penitenciario llamado Santana, en el estado de Táchira, donde mi historia es cuatro años y medio de detención ilegal. Aún habiendo demostrado que no estabas involucrado en todo eso, tú... Imagínate que yo salgo del penitenciario sin antecedentes penales, limpio. Aún así, acabas cumpliendo una condena de cuatro años allí. Cumplí cuatro años. ¿Cómo son esos momentos? ¿Cómo empieza la vida? Bueno, la vida, la vida común piensa, que te llevan allá, te encierran en una celda con cuatrocientos personas, y tienes que luchar porque allá manda al... Manda al más fuerte, manda al que sabe pelear con cuchillo, que hay narcotraficantes, hay homicidio, hay gente presa por homicidio, hay de todo, hay de todo. Y tú te encuentras en esa celda así, con toda esa gente. Imagínate que el penitenciario tenía al tiempo como cinco mil ochocientos presos. Son muchos. Una ciudad. Tres edificios, tres pisos cada edificio, otro edificio como administración, y todo ya se vive libre. No hay policía adentro, policía la isola fuera, manda al cacique, la persona más fuerte, la banda más fuerte. Casi siempre allá es la banda colombiana, porque los colombianos son más fuertes que todos allá. Y fue muy feo, porque tuve que pelear con mucha gente, tuve que... problemas de todo tipo. Claro. O sea, al final te ves involucrado en esa situación y tienes que sobrevivir como puedes. Como puedes. ¿Cómo recuerdas esos inicios en esa vida? Porque había más gente extranjera, no dejamos de estar en una... Como extranjero había muchos europeos, muchos americanos, gringos, como lo llamaban ellos. Pero la mayoría son colombianos y venezolanos. Casi toda la gente que está presa allá es por narcotráfico. Hay mucha gente que está allá por homicidio, por rapina. La cosa que tuve que hacer es pelear siempre, cada rato, más que todo cuando llegué. Porque como tú llegas, eres europeo, todo el mundo te quiere montar por encima, ¿no? Hay que pelear, hay que discutir con todo el mundo. Tuve que pelear con la gente, pero al final lo que pasó es que allá en ese penitenciario había tres italianos mafiosos presos allá, cuatro. Ellos me ayudaron porque cuando llegué allá ellos se enteraron que yo era italiano y todo. y me ayudaron a, como te digo... A estabilizar... A estabilizar... A hacerte un hueco allí. Porque existe discriminación al ser un prisionero europeo. ¿Hay un trato diferente o...? La cosa es que, tú sabes, en un país así, un europeo o un americano, ¿no? Es... Es... ¿Cómo te digo? Lo ve como una persona de dinero, ¿no? Distinta de ellos. Porque tú tienes dinero, vienes de otro país, vives bien, tienes familia, todo eso. La policía también intenta de robarte el dinero, de... 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 Imagínate que para conseguir una cama tienes que pagar. Para llamar por teléfono tienes que pagar. Cualquier cosa que tú quieras hacer en esa cárcel, en ese penitenciario tienes que pagar. Entonces, imagínate tú. Llega un europeo. Claro. Lo que ven es dinero. Se piensan que vienes ya con una familia pudiente. Sí. Entonces, una vez ya estás allí, eh... ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo lo recuerdas allí? El día es muy fuerte porque... Cada... cada día hay pelea. Tú sales para el patio, encuentras gente que pelea. Lo que manda allí adentro es la ley del cuchillo, del macete. Hay muchas bandas. ¿Cómo te digo? Hay colombiano, venezolano o hay otras bandas de otro país. Hay bandas que intentan de agarrar el poder. Y además, cada rato hay que robar, que se va a pelear por robar. Lo más feo es la droga, porque circula mucha droga allá adentro. Entonces, hay problemas de... ¿Cómo te digo? De... Justes de cuentas, violencia... Sí, eso. Por parte de los funcionarios, ¿están presentes dentro de la prisión? Los funcionarios de la prisión adentro no están presentes. Están presentes cuando pasa algo feo, porque... Allá tienen que parar todo, encerrar toda la gente. Entonces, ellos entran, van a ver lo que pasa. En el día no hay policía adentro al penitenciario. Manda el más fuerte, ¿no? La ley del más fuerte. Claro, sí. O sea, las agresiones que tú pudieras ver, casi siempre serían por parte de los mismos presos, ¿no? Que estaban allí. Los policías nunca hacen agresiones. Pocas veces no es... No se ponen a pelear con los dedos y con los presos, ¿no? ¿Cómo es la forma de ganarte el respeto ahí, o de no ser una persona de la que van a estar abusando constantemente? Bueno, yo como europeo no puedo... Nunca... No es que me pueda meter a pelear con la gente que vive allá. Porque vengo de otra cultura, de otra civilidad, ¿no? Ni sé cómo utilizar un cuchillo. Allá, el cuchillo lo utilizan todos los días. Saben cómo luchar. Entonces, tienes que ponerte, lanzar, como te digo, pensar la cosa, ¿no? Lo más fuerte, lo más débil, el desechable, el amigo. Tienes que ser amigos de todos, de todo el mundo. Tener cuidado con todo, porque... Es ir siempre armado, porque si no arme, armado. Lo alá... ¿Cómo te digo? Mi fortuna, mi fortuna es que el italiano que estaba allá me dejó una pistola. Y yo tenía una pistola ahí en Perpetencia. Con eso, todo el mundo sabía que yo iba armado. Nadie intentaba meterse conmigo. Pocas veces. Una vez me olvidé la pistola. Un muchacho que me quería robar los zapatos. Logró darme una puñalada a la mano. ¿Qué tipo de agresiones has visto ahí? Ahí la vida entiendo que vale nada. De todo. Todo tipo. Pugnaladas. Pugnaladas. Cuando pelean con un macete. La cosa más fea es ver una pelea con un macete. Porque un macete, tú sabes, no separa tanto a nada. Yo vi un muchacho que lo agarraron con un macete y le partieron toda la espalda. Como vi otra gente que caminando lo puñalaban con un macete y lo pasaban de parte a parte del cuerpo. Una cosa fea. Entiendo que esto prácticamente es todos los días, es una vida a diario, esta violencia, esta... Siempre. Cada rato. Día en noche. Casi no puedes dormir. Porque si te duermes, puede ser que nadie te agarra, te da una puñalada para quitarte el dinero, para quitarte la cama misma. Te iban a robar la cama. Porque allí, ¿cómo son las celdas? ¿Cómo son las celdas de allí, en la cárcel que tú estuviste? ¿Estáis muchas personas? La celda, cuando llegué yo, en el tiempo que llegué yo, en mi celda había 400 personas. Porque son edificios con celdas muy grandes. En la celda hay como 400 personas, hay camas de 3, 4 pisos. La gente duerme así. Además hay que duerme para el piso, que... Los drogaditos que duermen en el baño... Hay de todo, de todo. ¿De compañerismo? ¿Conociste gente allí que hicieras buenas relaciones? Con el tiempo hice relaciones. Conocí gente, creamos, nosotros también construimos un grupo, ¿no? De europeos, venezolanos, colombianos también. Gente un poco más tranquila, ¿no? Que no son ladrones o... No tienen nada que ver con lo desechable, con la gente que intenta robarte. Hicimos mucha amistad como una familia. Cada persona se cuidaba uno con él. No íbamos a cuidarnos uno con el otro. Y así logramos vivir un poco más de gente. Bien. Claro. Logramos agarrar una celda solo para nosotros, como 48 personas. La arreglamos toda, con cocina, televisiones. Y al final, vivimos bastante bien. Más o menos bien. Porque las personas que tú te encuentras allí, ¿por qué tipo de crímenes están ahí dentro? ¿Homicidios, violaciones? Todo. ¿Qué te has encontrado? Homicidios, narcotraficantes, ladrón de gallina, de todo. Hay gente que está para, como te digo, pena perpetua para toda la vida. Hay gente que tiene que hacer una pena de un año. Pero todos lo meten juntos. Eso, por eso que es un peligro, ¿no? Claro. Porque aquí tiene que hacer un año. Se encuentra con gente que tiene una pena perpetua para toda la vida. Y piensan por un contrasto. Claro. De estas personas, ¿hay alguna en concreto que te haya, este, algún crimen que te haya llamado más la atención o que sea más peligrosa que otras? Sí, 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 sí. Yo conocí gente que, imagínate, había una persona que hizo amistad con ese tipo. Él lo llamaba Siete Cuero. Siete Cuero porque había matado siete personas. De las siete personas son siete policías. Había otro, Mata Quince. El Mata Quince es una persona que había matado quince personas. Claro, tú al final te encuentras ahí dentro con toda esta variedad de... De todo tipo. La cosa más fea es un caníbal. ¿También dentro de...? Claro, él come gente. Doranchel Vargas, que en Venezuela, Colombia, en los Estados Unidos lo conocen todos. Hay una historia. Hay... ¿Cómo te digo? Salió en la prensa, salió en un canale americano de televisión. El tipo que llegó allá, nadie sabía... Bueno, alguien sabía quién era ese tipo, pero no todo el mundo sabía quién era ese tipo. Cuando llegó allá, en unos dos días, se entraron todos quién era ese tipo. Lo agarraron en el estado Táchira. ¿Por qué? Porque había un sitio donde iban los muchachos a correr a hacer un joaquín y desaparecían. Y pensó la PTJ, la policía, a investigar sobre ese asunto. Cerca de un río, encontraron una cabaña. En esa cabaña vivía ese tipo. Cuando llegó la PTJ allá a controlar, a ver lo que... Lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando, encontraron cabeza de hombre, pie, manos. Encontraron a ese tipo. Ese tipo se comía a la gente. La agarraba, la mataba, se la llevaba, la escuartizaba, la cocinaba y se la comía. Y yo me lo encontré allá. Lo conocí. Conviviste con esta persona. Claro. No en la misma celda, pero en el mismo penitenciario. Allí, dentro de la prisión, había muertos también. Claro. Estas agresiones acababan en muerte muchas veces. Imagínate que en un mutín, en el 1994, mataron como 500 personas en una semana. Era un cambio de poder, ¿no? Mataron toda la gente que mandaba. La mataron toda. Y entró otro poder, otro cacique. Porque las personas que gobernaban aquello formaban parte también de cárteles de droga de aquel entonces. Había gente fuerte, porque había gente del cártel de Medallín, del cártel de Cali, y otro también, pero gente de narcotraficantes que son potentes, ¿no? El dinero es todo. Es poder. Es poder. El diodener, el dinero, como se dice. Diodinero. Entonces, quien tiene dinero puede hacer lo que le da la gana. ¿Estas personas gozaban de privilegios? ¿Existen estatus dentro de la cárcel? Hay un estatus, pero no es un estatus que puede vivir como un rey, como te digo, como vivía Pablo Escobar en la cárcel, ¿no? No es así. Hay un poco de… hay cualquier cosa de mejor, pero no es un problema. ¿De la comida? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo es la comida? La comida, bueno… una… ¿Cómo te digo? Es un rancho donde cocina lo que le pasa al gobierno, ¿no? Lo que llega allá. Es una sopa con un poco de arroz, una arepa y eso. Pero lo único que yo tenía… una persona que me traía al mercado de afuera. Y yo me comía, me cocinaba en mi cuenta. Con eso también hice amistad, porque cocinando ya cosas más buenas, conocí a todo el mundo. Me tenía buena la gente, ¿no? Lo más fuerte, lo más débil. Para ti, de todas estas cosas, ¿qué es lo que fue más duro de todo? Bueno, lo más duro fue el primer impacto, porque yo llegué allá, yo vivía como una persona normal, una vida normal de una persona normal que se encuentra en ese sitio así, sin razón de inocente. Claro. Es peor. Es peor. Y la otra cosa es cuando me… en el judicio, ¿no? Que la juez me condena a 18 años, sin ser culpable de nada. Claro. Intenté matarme dos veces, porque tú vas a pensar que te vas a pasar 18 años y entro. De esa manera. Me mato. Claro. Cualquier persona creo que se mata. Y… Hay muchas cosas que me quedan. Porque la primera vez que te cogen y te están interrogando, porque piensan que formas parte de la magia y tal… Sí. Esos interrogatorios son duros entiendo. Claro, son duros. Me pegan… Me… como te digo, me… Una tortura, porque me… ósea, me pusieron el cable de electricidad en la espalda. me partieron los huesos de aquí los pómulos la costilla también es muy duro eso fue antes de entrar en la cárcel en ese momento imagino que estabas totalmente fuera de lugar porque no sabías nada de lo que estaba pasando un choque de realidad tremendo es fuerte encontrarse en esas cosas es muy potente pero eso me dio la fuerza para sacar mi defensa porque encontré un abogado un juez que me hicieron caso en toda la cosa y saqué toda la noticia que había y todo el mundo se dio cuenta que era falso no era nada no había nada de verdad de lo que decía la policía hasta que yo salí después de cuatro años y medio lo sorprendente lo sorprendente es que pesa todo al final cumpliste una condena de cuatro años ahí dentro de cuatro años y medio como ese momento ya que ves que llega tu libertad que sientes miedo porque salir de un penitenciario no es fácil cuando la gente se entera que tú vas a salir de ese penitenciario siempre hay como se dice la envidia mata entonces tienes que tener cuidado en todo la libertad no te llega así de una vez te avisan antes hay que hacer un otro judicio entonces la gente se entera allá adentro se pone más peligroso todavía tiene que tener cuidado todo pero cuando te abren la puerta y sale para afuera ya se pasa todo pasa todo te lleva todo atrás de todo lo que pasaste pero claro porque esto es algo que al final te marca de por vida claro te lo tienes toda la vida yo todavía todavía siento el cuchillo que me entra en la mano en la noche me despierto o si oigo un ruido raro me despierto como como te digo como se está pasando algo como en tensión y pasé como cuatro años después de la salida siempre en tensión hasta que no llegué en Italia porque tuve que quedarme allá otros tres años para ir a sellar todo el día en la prefectura llegando en Italia empecé un poco a bajar la tensión pero esa cosa te la llevo todo el día claro esa intensidad con la que vives ahí dentro porque esto que nos cuenta es que cuando se aproxima el tiempo de tu libertad gente que ya lo tiene todo perdido con cadenas perpetuas y tal hay una envidia ahí que no si esta violencia esta agresividad dentro de la prisión tiene alguna sanción alguna consecuencia algún castigo una esta la violencia que se ejerce dentro de la prisión por los presos bueno si a veces si a veces no porque la mayoría de las veces cuando pelean se dan un apuñalado o algo nunca se sabe quien quien fue quien es el culpable el culpable no se esconde todo intentan esconder todo pero cuando hay sale el culpable lo va a pagar tiene otro judicio dentro de la prisión hay castigos también que se claro hay castigos castigos son feos te llevan en una celda arriba del edificio donde no hay no hay paredes hay solo como digo barrotes barrotes te tiran allá desnudo te dejan sin comer sin nada no hay baño no hay nada pasa la pena ya el castigo como lo llaman hay otro castigo que te meten en una celda sin luz te dejan allá entro hay solo una luz una como te digo una si entra un poquito solo si un poquito de luz de la puerta no tiene que quedarte allá como hay muchas veces deja la gente un mes con toda esta presión y toda esta tensión ahí dentro alguna vez pensaste en terminar con eso has visto casos de suicidio ahí dentro de la cárcel sí claro lo vi lo vi hay un español que se mató se colgó como te digo se colgó se ahorcó hay otro que intentó escapar de fugir de la cárcel cuando lo lo agarraron porque ya está Santana están en los Andes no hay ciudad alrededor entonces tú dónde vas te agarran rápido ya casi lo matan a ese español hay otro que se se lanzó en la la malla saltó la primera malla el policía lo mató hay mucho de esos casos claro porque hay como controles de seguridad y después de eso están ya a los funcionarios de la prisión los funcionarios que en cuanto te ven que te sales claro si tú salta la malla te disparan existe mucha corrupción ahí dentro también por parte de funcionarios yo para comprar la bala de la pistola me pagaba el guardia en la carrita le tiraba el dinero y el día después él me traía la bala como a eso todo a la policía tú le puedes yo tenía una novia para entrar la novia tenía que pagar tenía un cuarto donde iba con la novia todo el tiempo todo el día pagaba hay corrupción para todo o sea con dinero se puede conseguir con dinero puede conseguir todo hasta el alcohol armas todo droga también me dices que había droga en cuantidad hay toda la que quiere creo que la mejor droga que se encuentra en esos países la encuentran en el penitenciario porque la llevan a la narcotráfica antes entiendo que la parte para entrar esta droga es la misma policía la policía la visita cuando llega la visita las mujeres más que todo llevan droga y llevan mucha droga y también la parte del taller donde se trabaja hay un taller que se trabaja la madera la madera muchas veces llega con droga la policía la deja pasar porque viene pagada ¿qué drogas puedes encontrar ahí? ¿qué es lo que más se consume? lo más que se consume es da la cocaína a la marihuana el echado para atrás el crack eso es lo que consigue en cuantidad pero tanta mucha o sea es complicado entrar en ese mundo y no sobrevivir o acabar metido en droga o sea tú puedes ser una persona normal pero una vez que entras allí entras en un mundo ya para no dormir tienes que usar droga porque no puedes dormir no puedes quedarte despierto siempre sin drogarte al final todo el mundo llega a utilizar droga más o menos casi todos todos salen con algo puede ser de un problema mental o una puñalada o cualquier cosa todo el mundo sale con eso todo el mundo sale con problemas ¿tema de de higiene allí como como es hay muchas enfermedades sí hay enfermedades porque hay celdas que son limpias la limpia la gente la limpia y todo hay 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 mucha la mayoría de las celdas no son limpias la gente no no va solo para dormir no no limpia no no arregla nada no lavan los baños o nada y además hay 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 mucho como te digo excrementos para todos lados también cocinan para en el piso la gente o calientan la comida del rancho en la noche la calientan en el piso comen en el piso hay de todo pero hay celda también limpia porque quien vive allá limpia arregla para ducharos la ducha si en una celda hay como cuatro duchas para todo el mundo toda la gente que vive allá hay que tener cuidado sitio muy peligroso porque cuando te va a duchar te va a duchar con el cuchillo en la boca lo tienen con los dientes porque tienen siempre que tener cuidado de los lugares más peligrosos son las duchas los baños esos sitios como un poco más escondidos puede ser sí claro los sitios más escondidos son los más peligrosos hay sitios donde tú no puedes ir porque no admiten que vayan los europeos o que vaya gente que no es de la banda que manda entonces si tú entras allá no sabes si sale porque te matan allá hay quien manda aquí la gente peligrosa también hay sitios donde viven lo más peligroso que va a ser allá viven ellos nada más claro hay también hay una cosa que pasa cuando matan una persona muchas veces intentan como te digo destrozar el cuerpo la cara para que no se reconozca para que no se reconozca salen hay un una persona que tú nunca la ves en el patio no sabes quién son esas personas nadie sabe eso esa gente vive entre la la pared sabe la pared del cárcel si viven allá dentro y salen solo por eso para destrozar el cuerpo para que no se reconozca no y los tipos le cuartan las orejas le cuartan la nariz que se la llevan o sea los descuartizan los descuartizan has conocido casos de personas que los han matado y los han hecho desaparecer de esta manera sí un puertoricano me acuerdo siempre que lo mataron lo dejaron para el piso y cuando llegaron llegó allá la policía no se eran no había una parte del cuerpo entera con cuchillo lo cortaron todo no lo pueden reconocer entonces en esta prisión había menores también claro había bandas de menores también porque allá a los 16 años ya lo ponen lo tiran en el penitenciario los muchachos porque son peligrosos gente peligrosa porque son desechables de calle son bandas son muy peligrosos los muchachos son más peligrosos que la gente mayor son más inconscientes son inconscientes también has visto mucha agresividad por parte de ellos o que hayan recibido imagínate y llegó una banda de menores que la trajeron todas eran como 10 lo metieron preso todos juntos lo agarraron todos juntos lo llevaron por allá en la noche una persona con uno de los de la banda que mandaban se enamoró de uno de ese muchacho y la noche lo violó el día después ese hombre lo encontraron en el baño de la celda todo a pedazo lo habían descuartizado lo descuartizado lo muchacho también hay muchas violaciones dentro de de la prisión cuando uno es débil te violan claro ahí tienes dos maneras de sobrevivir o te haces fuerte y te haces respetar claro o acaba siendo el foco de todos hay que conseguir la forma para que te respeten porque se deja solo como te digo que la gente va a pensar que tú eres débil es la fin es la fin para ti porque tienes siempre que todo el mundo abusa de ti si ven que eres el débil un italiano le pasó eso Romeo se llamaba el tipo un modelo bueno el tipo estaba todo el día lavando ropa y toda la noche haciendo cosas lo pasaba la gente uno con el otro hasta que un día lo mataron lo encontraron muerto por lo que nos cuentas ahí los derechos humanos no existen no no existen pero también hay una falta de moralidad de empatía no le importa a nadie ni al ni al tribunal cuando me siempre es una persona el judicio lo hacen así sin pensar los jueces no es que están es muy fuerte el cárcel así es distinto de lo que vivimos aquí en Europa no aquí hay judicio hay investigación sobre todo allá cuando se encuentra que tú se dan cuenta que tiene razón sale de una vez si no es así hay mucho problema pasan los años y la cosa más fea que en menos de un año ya tiene condamna es que trae droga o algo ya lo de una vez lo condanan a diez años diez años ahí entro porque la mayoría de personas que tú has conocido extranjeras italianos bueno europeos en general están por tráfico tráfico de droga luego los extranjeros todos todos por tráfico de droga los colombianos también los venezolanos no los venezolanos están allá porque es un cárcel del país entonces llega de todos los criminales acaban los criminales acaban allí hay también colombianos que están por homicidio todo pero es legado con el narcotráfico ahí dentro tienes derecho a visitas vis a vis hay visitas todos los días si tú quieres pagando el sábado el domingo no hay como te digo no hay problemas no hay nadie se pone a pelear o algo todo es tranquilo porque en el penitenciario como te digo se transforma parece un mercado todo el mundo monta su mesa para vender la artesanía que prepara del trabajo que saca del trabajo entra la mujer entra los niños parece un mercado todo está junto todo libre y también hay mujeres para los presos prostitutas entiendo claro o sea al final allí con dinero se puede conseguir todo si tú no tienes una familia que te pase ese dinero como sobrevives allí porque todo vale tiene que trabajar va a trabajar no saca mucho tiene que comer comer la comida de rancho todos los días eso no puede hacer nada si solo comes lo que hay todo el mundo más que todo al final se ponen a vender droga hay problema de droga pero eso que hay mucho problema de pelea pelea para nada porque el tipo se mete a vender droga o le dan droga no puede pagar entonces salen problemas claro al final te ves dentro de un círculo vicioso claro donde empiezas a crearte problemas dentro y cada vez es más complicado si no tiene nada de afuera es muy peligroso por parte de la justicia italiana no yo no tuve ayuda de la justicia italiana me dejaron allá no existe un consulado consulado vino bueno ha sido presente al momento que me metieron preso me mandaron un abogado que no me hizo la defensa dejó que me que me condamnaron le quitaron a mi papá 200 mil dólares y me dejaron allá la defensa la hice yo después con la ayuda de una mujer de una muchacha que conocí allá que me presentó una juez me presentó un abogado en Caracas con otro otro tribunal hicieron la verifica de todo lo que lo que el expediente mío la deposición de la interpol de la DEA se dieron cuenta que no había nada claro porque tú podías haber pedido cumplir la condena en Italia eso es posible no la condena la tiene que cumplir allá de todas estas situaciones que has vivido allí dentro podrías sacar algo positivo porque al final tú entraste allí muy joven y te cambia la persona entiendo bueno de positivo no hay nadie pero todo puede ser positivo porque es una experiencia como te digo te hace crecer y mejor que no pasa eso nadie pero la cosa es que te hace crecer te da cuenta de muchas cosas de cómo eres tú porque creces mucho como persona te da cuenta de lo que tú como persona puedes lograr hacer puede crecer puede crecer nunca te imaginas que puedas hacer una cosa así y la hace claro que te lleva la fuerza también para luchar en todos ahora yo apreso todo cualquier cosa claro hasta una copa de vino es oro al final es una situación en la que te toca vivir al límite y te conoces más a ti mismo claro y luego ante esa escasez y necesidad luego cuando sales de allí pues es nada porque ahora día de hoy en tu día a día cómo es tu vida ya después de haber pasado por ese proceso cómo has hecho una vida normal normal yo trabajo todo el día no es nada pero tengo siempre esa vaina adentro de mí tengo cuidado siempre en todo no confío no confío la gente mucho como una vez cuando hablo con una persona tengo cuidado pero la vida es así te puede pasar eso como te puede pasar una cosa buena la única cosa es que yo cuento esta historia a todo el mundo como el libro que escribí el filme que van a sacar ahora porque van a sacar una película eso es para que todo el mundo se vaya a dar cuenta de lo que pasa en esa cárcel como en la cárcel de todo el mundo la civilidad no es todo igual entonces una persona de Europa no puede pasar por una cárcel de ese país porque no es acostumbrado la cosa buena es que cada país cuando meten preso un ciudadano de ese país se lo traen para su país la condamna la vaya a pasar en su país eso más o menos es para que se vaya a entender eso y además también porque la gente se entera de lo que puede pasar se no tiene cuidado cuando anda de viaje o te pone yo voy para la escuela a contarle la historia no todo pero en muchas escuelas voy en Italia para que los muchachos se entiendan creciendo que se van a hacer una estúpida y se pueden encontrar en esas situaciones claro de tantas realidades que existen en el mundo y lo que has dicho de cumplir condena cada uno en su país ¿hay otros países que sí lo lleven a cabo? claro en los Estados Unidos se llevan los precios de los ciudadanos ¿no? solo meten precios en Tailandia o en Venezuela o en Colombia solo llevan otro en su país claro va a terminar la condamna ya nos has dicho que has escrito un libro sí claro ¿hay más proyectos que hayas hecho? el libro ahora está vendiendo en Italia y pasó los 30.000 copias y ahora va a salir en español en inglés para el mercado español suramericano y luego inglés para todos los demás países y hay la película que va a salir ahora va a salir una película después de la película va a salir una fiction y habla de mi historia de la cárcel de todo eso estamos luchando por eso estamos trabajando en eso impactante lo que nos has contado no sé si hay alguna cosa más que quieras decir que nos quieras contar eso esa es la cosa más fea que se puede que se puede vivir ¿no? eso es lo que me importa me contar porque la gente se dé cuenta de lo que se puede pasar muchas gracias gracias por haber venido aquí con nosotros y haber mostrado tu testimonio de esta manera gracias a ustedes muchas gracias la otra cosa que quiero decir es que cuando te pasa eso o algo puede pasar o esa cosa como otra cosa que nunca hay que dejar la esperanza de vivir hay que luchar siempre porque como me pasó a mí para un problema que tuve de magia negra es porque mi energía negativa yo me puse como te digo perdí mucho la fuerza perdí la fuerza en un periodo cuando me condannaron y peleé con una persona mi energía negativa pasó la positiva eso permitió creo que la mente que hace eso porque yo no creo en magia negra o en magia blanca pero hay una persona que intentó hacerme algo logró hacer esa cosa porque yo tuve un problema muy feo y la persona que me salvó la vida siempre me dijo tiene que esperar y pedir a quien cree porque nos estás hablando de magia negra de magia negra vudú vudú eso para decirte que si tú la esperanza nunca deja de esperar nunca deja de luchar logra salir de cualquier problema porque el momento que tú dejas de esperar la energía negativa te pasa se apodera de ti tu cabeza tu cerebro se para tú no luchas y ya termina de trabajar de vivir pero tú nos cuentas que sufriste un caso de vudú dentro de la prisión sí, sí un caso de vudú tuve un problema serio porque un día me levanté que tenía la cara con toda como te digo la boca desfigurada desfigurada la espalda la pierna estuve estuve así como una semana un brujo colombiano Alberto Cohen me salvó la vida porque el tipo se puso allá me hizo un infuso estuvo conmigo toda la semana me tenía la cabeza aquí en el abdomen pero la única cosa que me decía el tipo siempre tiene que tener tiene que tener esperanza es pedirla que cree porque cuando una persona se como te digo se agarra a algo el cerebro empieza a trabajar y sale del problema si tú no trabajas es psicológico claro todo esto del vudú ¿tú lo creías en ello? no, yo no creo en eso no creo en eso pero lo vi vi gente que quedó con torta gente que ha tenido problemas con esas cosas no creo en eso pero todo es para decirte eso que la esperanza es más que todo importante mantener siempre la fe siempre la fe y siempre el cerebro positivo sobre todo en una situación como la que tú viviste porque ya hay adentro claro es lo único que te mantiene ese motor que te hace tirar hacia adelante claro tú viste ahora en la televisión muestra mucho ahora antes no pero ahora hace reportaje en cárcel en Brasil como el último que hicieron en Salvador en todos esos países que hay mucho problema la gente esto es como se pone ¿no? sí eso para que con la esperanza se mantenga en hacia adelante te da la gana de vivir pues muchas gracias Vicenzo por todo esto que nos has contado te deseamos lo mejor y un placer haberte tenido aquí con nosotros gracias a ustedes y muchas gracias para todos